Y ahora vamos a ver el enfrentamiento de LPH Mix contra Aarontrax Aarontrax que nos acaba de sorprender hace un momento Llevándose a uno de los grandes de aquí que es Senkai Se lo mandó a Losers Me sorprende bastante esa situación Muy bien hecho por parte de ti Aarontrax Y vamos a ver ahora Ya pueden empezar si gustan ¿Qué sientes Mixman? ¿No se escuchan bien? Puedes tomar los audífonos y ponértelos para concentrarte un poquito más ¿No se escucha el casteo? ¿En el stream? ¿Saben si se escucha? A ver voy a checar Mamá estoy en la tele Excelente Es de Manny Y se nos está Bueno tenemos una situación Se están configurando los controlitos Pero ahorita ya vamos a continuar con este enfrentamiento Cuando ya están en el match ya no me escucho Vamos a ver bien parece ser que todo lo que estuve narrando fue para nada ya no me escuchaba durante el match bueno ahora bueno ya ya lo acabamos de corregir espero se escuche bien mi querido aquí les dime en este momento si me escucho por favor estuve cascando como con todo y no estaba configurado el micrófono si ya al fin ya me escucho bueno y ahora vamos a ese enfrentamiento a los tracks contra el ph mix un poco de neutral buscando el espacio es claro se va bueno parece ser que se va a tener que acostumbrar un poquito a no desesperarse después de esos combos que le va a meter este pequeñito tan chiquito y molesto descuero es un personaje de esos de esos de esos que son chiquitos con veadores y molestillos la recuperación la alcanza a conseguir a pesar de el hitbox tan enorme de mix man que el downer no alcanzó a conectarlo adecuadamente y en este momento ya run track tiene bastante daño y en la alcanza con el 2 frame b muy bien ejecutado por parte de mix man aprovechando ese hitbox tan grande que tiene le da una ventana de tiempo excelente para poder conseguir ese movimiento muy buen up tilt upper el up b 57 de daño en este momento 66 77 el daño sigue adelante parece ser que uy mix man buscaba buscó muy bien a run track pero no ejecutó adecuadamente su downer excelente net out of shield reflexión buscaba y conseguir un edge guarding a run track se recuperó por la parte interior ya no por la parte exterior asegurando llegar al escenario y el neutral b lanza a la pequeña hojita hacia la blast zone derecha mix acaba de cambiar a así a uy peligroso sale off stage pero no consigue el edge guarding sin embargo sigue teniendo bastante ventaja en este momento mix man contra arontrax bastante muy bien medida la distancia que va a tener para poder enfrentarse a este cocodrilo del pantano bueno y continuando con el enfrentamiento parece ser que mix man está buscando en este momento ya un up throw y el side b me cambió aprovechó perfectamente bien la situación sabiendo que este king k rule no podía hacer nada más que estar cargando su neutral b y se le aventó con un side b que tomó la stock muy buena corona por parte de arontrax consiguiendo ahí situaciones de presión buscaba mandar al a a que fue la corona sí sí la corona regresó regresó le quitó el hitbox a la corona al ir pero al regresar le pegó por la parte trasera muy buena corona 200 de daño bastante que que a pesar de ir lo más tranquilito del mundo esa bola de cañón acaba de matar a uno de los personajes gordos ya tenía 200 de porcentaje no pero por un momento pensé que se iba a acabar la trayectoria de la bola y le alcanzó a conectar y se murió así muy extrañamente bueno y mix decide cambiar escuero escuero sabe 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 que escuero es un personaje bastante escurridizo y que va a poder sacarle mucho daño a arontrax uy buena situación de arontrax decidió no utilizar su obvi para no acercarse tanto al downer de mixman que es un golpe extremadamente enorme muy buena conversión excelente counter 30 de daño o sea dash attack que no alcanza a conseguir y el porcentaje mágico hace que mixman se lleve el primer juego en este momento como está excelente van uno cero a favor mixman gracias carlos salió muy raro gracias seven en hace un momento este pude ver los comentarios de 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 aquiles y gracias a eso es que pudimos corregir el audio ya 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 me escucho ya ya no estoy hablando palabras a lo tonto que triste hace un momento estaba casteando con toda mi alma y no se escuchó nada porque no estaba configurado el micrófono pero bueno ahora vamos a seguir casteando como si nada hubiera pasado y vamos a este enfrentamiento este siguiente enfrentamiento que es en downer city sin cambiar de personajes arontrax decide quedarse con kinky rule y mixman con pokemon trainer me escucho doble porque me escucho doble a ver quiero vamos a hacer prueba de audio en este momento me estoy escuchando a doble no entiendo por qué ok ya no se escucha doble que extraña situación pero bueno bueno ya ya se arreglo esta situación down throw a up tilt y así es como toman la stonk que? tengo al revés a entraron al revés estos hombres si primero entró mixman y luego entró arontrax a ver bueno los tags las cámaras están bien los tags están cambiados en este momento parece ser que sin querer entraron uno en el lugar del otro pero vamos a continuar con este enfrentamiento dos stocks 61 66 contra 71 bastante pareja la situación aunque considerando que arontrax es un poquito más gordito puede sobrevivir un poco más un buen backer y el up y a mixman no le importa que quien que rule este gordito el toma el stock cuando lo decide cuando quiere conecta ese sweet spot del up aprovechando el di mal posicionado del enemigo se lleva el stock muy 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 bien de un costado y el forward smash después del forward tilt hace que arontrax también continúe en este juego ahora tenemos 77 contra 7 porcentaje mixman decide cambiar a squirtle porque porque bueno es un poquito más escurridizo se le va a constar un poquito más a arontrax poder conectar los golpes ahí y mix sabiendo que ya tiene la posible uy buscaba tal vez en el grab o algo algo ahí yo escuché gritar a Ivysaur ok tenemos efecto echo cuando estamos aquí voy a verificar eso para que no se me duplique el micrófono y el porcentaje lo salvó esa cosa lo salvó buscaba el downer uy 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 156 contra 33 ya no llego un mixman y ahora arontrax tiene un juego a su favor vamos 1 a 1 a ver ya vi aquí está duplicado mi micrófono listo ya muchas gracias por sus comentarios es que justo acabo de identificar porque se estaba poniendo la voz doble ya quedó gracias por sus comentarios actúe luego luego voy yo y finalmente ya se es 2018 ya Pac-Man contra King K. Rool Mix-Man decide cambiar a A ver LPH L cards Mises crux 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.